Y esto es algo romántico, se llama Me Gusta y dice Me gustan tus labios, tu cara bonita Me gustan tus manos, tu cuerpo me excita Me gusta tu pelo, me gusta tu piel Pero más me gusta, pero más me gusta Tu forma de ser Me gusta decirte, mil veces te amo Me gusta quedarme, soñando en tus brazos Me gustan tus ojos, me gusta tu risa De quedarnos solos, de quedarnos solos Yo no tengo prisa Me gusta que me digas que me quieres Que no puedes vivir si no es conmigo Te juro que te prestaré mi abrigo Para que no tengas frío Para que nunca, nunca, nunca sientas frío Me gustan las palabras que me dices Mi amor, yo no te dejaré jamás Son tantas cosas lindas que tú tienes Y a la vez no me convienen Porque han hecho que te quieran más y más Y me gusta, me gusta Algo así va Ánimo